¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Ha pasado tiempo desde que Sebastián Yatra y Dana Paola se vieran en persona. Sin embargo, en las próximas semanas los cantantes se verán más seguido, debido a que ambos serán los hosts de los Latin Grammys 2023. Por eso hoy te presentamos Sebastián Yatra y Dana Paola anuncian su regreso y esta vez en España. Será el próximo 16 de noviembre cuando grandes artistas de la industria musical se reúnan para la edición número 24 de los Latin Grammys. Sin embargo, estos premios serán muy diferentes, ya que por primera vez no se celebrarán en Estados Unidos, sino en Sevilla, España. Y para esta noche tan especial, los encargados de conducir la ceremonia serán nada más y nada menos que Dana Paola. Es un honor gigantesco para mí formar parte de la 24a entrega anual de Latin Grammy como conductora este año. Y Sebastián Yatra. Me pone muy feliz estar presentando, conduciendo los Latin Grammys este año, especialmente siendo en Sevilla. Quienes ya nos han demostrado la gran química que poseen sobre el escenario al cantar juntos no bailes sola. De hecho, esa colaboración los hizo Blanco de Rumores de Romance. Aunque cabe destacar que los cantantes estarán acompañados de la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez y la actriz española Paz Vega. Por su parte, este año, el productor mexicano estadounidense Edgar Barrera encabeza la lista de nominaciones con 13 candidaturas. Entre ellas a Compositor del Año, Productor del Año y Canción del Año. A Barrera le siguen las estrellas colombianas Camilo, Karol G, Shakira y el compositor Kevin Mauricio Cruz. Cada uno con 7 nominaciones. Y en cuanto a quienes veremos sobre el escenario para ofrecer un performance, a principios de esta semana se anunció la primera ronda de artistas que actuarán en la gala. Que incluye a María Becerra, Bizarra, Faith, Cani García, Karin León, Cristian Nodal, Rao Alejandro y Alejandro Sanz. Y como cada año, un día antes de las premiaciones, la Academia Latina de la Grabación hará su ceremonia en honor a la persona del año. Por lo que este 2023 reconocerán a Laura Pausini. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.